Tenemos con nosotros el honor de tener uno de los periodistas más reputados de España y un periodista que ha hecho un libro excepcional sobre la Casa Real y en este caso sobre la Reina de Noticias. Estamos hablando de Don Jaime de Peñafiel. Buenas noches, ¿cómo está Don Jaime? Es un placer, señores, señores, estás con ustedes. Bueno, aquí tenemos el libro. Es un libro que está levantando ampollas. Estamos hablando del famoso escándalo de Jaime de Urgo, que viene todo aquí relatado y que todos los medios de comunicación o la mayor parte de los medios de comunicación en España directamente lo han tapado. Ha podido salir en redes sociales, pero esta es la única televisión, amigos, que va a hablar de todo. No solo de lo que cuenta el libro, sino también de lo que calla. No se lo van a poder perder. Lo primero del libro, amigos, es una frase que yo creo que es determinante. Don Jaime, estamos hablando de esa frase que dice directamente. Jaime de Urgo, ella sabe por qué. Esa es dedicatoria. ¿Por qué pone directamente Jaime de Urgo? Ella sabe por qué. Porque ella sabe quién es Jaime de Urgo. Ella sabe todo lo que ha contado Jaime de Urgo. Ella vivió con aventuras sentimentales con Jaime de Urgo antes, durante y después. Ha sido la pasión de su vida, cosa que yo no entiendo muchas veces. Porque no solamente tuvo su novialgo, su relación sentimental cuando soltera, que eso nadie tiene por qué meterse en la intimidad de las personas en la vida privada. Pero una vez que se casa, continúa. Y todavía es peor. Y después, cuando en el 2010-11, con las niñas que han nacido, continúa con las relaciones. Eso nadie lo ha entendido. Yo tampoco. Por eso cuando yo supe la historia, también Jaime de Urgo me contactó. Quizás porque sabe que yo tengo mucha credibilidad y que lo que yo digo, pues va a misa. Aunque yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y ahora tengo que reconocer que Jaime de Urgo está muy enfadado conmigo. ¿Por qué está enfadado con usted? Sí. Está enfadado porque dice que yo no he contado nada más que el 1% de lo que me contó. Es verdad. Pero hay cosas que por respeto a personas que no son dignas de ser respetadas. Por mí mismo, yo no podía reconocer que pertenece a la intimidad más íntima de las personas en las que yo nunca traspaso. Yo tengo una norma, una norma mía muy personal. Un código ético. Un código ético. Entonces, claro, eso ha disgustado de Jaime de Urgo. No me ha atacado. Simplemente ha dicho, Jaime no ha contado nada más que el 10% de lo que yo le contó. Yo tengo como 100 folios de conversaciones con Jaime de Urgo. Todo lo que cuenta es verdad. Ahora, hay una cosa que yo no le pregunté quizás por no espantarlo. Hay una cosa que me preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tan dolorido está contra Leticia? ¿Tanto daño le ha hecho Leticia? ¿Tanto daño se han hecho? Es lo que no se sabe.